De Luis Moyas a Catecas salió un caballo ligero Un potro alazán tostado, patas blancas y un lucero Obediente en las manganas, veloz en el partidero Aureliano Ruiz García habló con el tapatío Voy a jugarte una apuesta, acepta mi desafío Quiero que se den un entre tu caballo con el mío José Gutiérrez contesta, yo tengo un fino caballo Voy a dejar cien mil pesos en la cantina de Chayo Te juego en trescientas varas el veinticinco de mayo Llegaron de Ojo Caliente, de San Pedro y de Trancoso El brieto del tapatío, era altivo y orgulloso El hada Sandy Aureliano, era ligero y famoso Llegó la fecha señores, con gran pasión verdadera El hada Sandy Aureliano, era el bueno en la carrera Ahí estaba el charro Chávez, lo mismo Gerardo Herrera Y hoy un balazo en el viento, ya arrancan del partidero El prieto salió volando, pensaba llegar primero El hada Sandy Aureliano, ganó por ser más ligero